¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Soy el Rami994, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sorpresón, sorpresón en el Pijuán. Primera jornada, el Valencia gana 1-2. Valencia gana 1-2 al Sevilla. Valencia bastante reconocible, con cosas que me han gustado bastante, la verdad. Una cosa no quiere decir una cosa, una cosa no quiere decir otra cosa, perdón. El equipo en ir a fichajes, pero hoy el Valencia, con un equipo de chavales, ha dado cara a un Sevilla y le ha ganado. Le ha ganado 1-2, acaba de acabar el partido, justo con una camiseta muy parecida, la naranja, muy parecida a esta, la verdad. El Valencia, bueno, primera, Añación Mamar David en portería, con Thierry, lateral derecho, centrales con Paulista Zen, Diacaví, más de medio centro defensivo, Gallana, lateral izquierdo, Diacaví haciendo de Dicken Bauer, increíble, las cosas que... Bueno, Diacaví, medio centro defensivo, con Pepelu, también ahí en el centro del campo. Pepelu, jugador espectacular, la verdad, todo hay que decirlo. Andrea Almeida, bueno, más de media punta, medio centro también, arriba con Diego López, Hugo Duro y Fran Pérez. Bueno, el esquema, era más parecido, un 4-3, con, bueno, algunos aspectos, 4-3, con Diacaví en ese centro, medio centro defensivo, pero cuando atacaban eran 4-4-2, se veía mucho a Diego López y a Hugo Duro, más los dos arriba, y bueno, sumando laterales y todo, ¿no? También jugando con los extremos, ¿no? Bueno, hay cosas que me han gustado y es, bueno, le echarle cojones, le echarle cojones. Si hay falta de calidad, en muchos aspectos, pues hay que echarle cojones y al menos presionar fuerte y ser un medio... Es que el medio campo hoy, por ejemplo, veías que había medio campo, ¿no? Veías que, por ejemplo, Diacaví es central, pero estaba medio centro defensivo. Había tenido cagadas, la verdad, porque el minuto 8-9, amarilla ya, clarísima, poniendo el pie, poniendo subidas, pases así raros, es un poco espectáculo, no verás que viene medio centro defensivo, pero, como que daba un poco de orden, ¿no? Entre ese desastre que había, Diacaví hacía orden, no sé cómo interpretarlo, pero hacía orden, ¿no? Y Pepelu, la verdad, que siempre colocado en su posición y la verdad que con una calidad muy buena para distribuir, ¿no? Se ha cargado a Javi Guerra, que todos veíamos a Javi Guerra como titular, y ha puesto a Diacaví de medio centro defensivo, y creo que le ha salido bien al Pipo, ¿no? Creo que la idea la tenían mentalizada, que iban a hacer en este partido, ¿no? La primera parte, bueno, ha sido un toma y daca, el Valencia, bueno, ha empezado mejor que el Sevilla un poquito, los primeros cinco minutos, luego el Sevilla ha ido aflojando, ¿no? Ha ido aflojando, apretando, perdón, perdón, apretando, ya no sé lo que digo, apretando un poquito más el partido, un poquito más de sangre, buscando, pues, un Suso que está muy bien, un Enesili delantero centro, que es un pedazo de delantero, ¿no? Ha tenido una cuña fuera del área chutando, que se ha ido fuera por poco y que ha podido ser gol perfectamente, ¿no? En el Valencia, bueno, algún toquecito de Diego López, alguna subida de Fran Pérez también ahí activo, ¿no? Hugo Duro, que ha habido de menos a más, muy inteligente Hugo Duro, colocando penal, bueno, primer alti para mí ha habido un penalti que podía haberlo revisado y otra de mano, ¿no? Provocando esa roja, girándose de espalda, ¿no? Asistiendo en el último gol, un Hugo Duro participativo, que es lo que le pedimos, ¿no? A falta de gol, cojones, bajar pelota, pelarse con los defensas y siendo listo, porque la jugada del segundo gol es listo, que es la recuperación de Pablo González, ¿no? Luego han salido el propio Pablo González a jugar, que, bueno, dentro de cada vez ha recuperado esa pelota y le ha echado cojones para que Hugo Duro dice el pase, ¿no? Ha entrado también, se ha ido André Almeida en el 60, justo cuando ha dado la asistencia de gol, el primer gol a... de Diakaví, que ha sido muy buena jugada por la parte derecha, que han triangulado muy bien, y que Diakaví llega desde atrás, que yo vi a Diakaví solo, pidiendo la pelota así, que ya me acuerdo del año pasado, en el minuto 90 y pico, con el penalti, también así subiendo, y yo, pero dársela a Diakaví, que al menos que chute, y le ha salido chute raro, pero gol, gol de Diakaví, gol de mi padre, gol de mi puto padre, mira que a Diakaví lo he rajado siempre, pero es que es el mejor central que tenemos y una pieza fundamental en este club ahora mismo, así que Diakaví marca el primer gol con una buena triangulación entre Almeida también ahí, que Almeida, bueno, ya sabéis que Almeida, pues, la han cambiado también porque el físico no le da para más, porque ha entrenado, bueno, ha comenzado a entrenar más tarde, ¿no? Entonces, justo a la asistencia, creo que la asistencia ha sido de Almeida, si ahora no me equivoco, ya estoy borracho ahora mismo, y al gol de Diakaví pase atrás, ¿no? 0-1, y bueno, yo diciendo, bueno, yo, ahora mismo, el 0-1 está muy bien, pero el empate tampoco sería malo, porque yo soy muy negativo y más viendo el Valencia, ¿no? Como el equipo que tenemos, porque es que tú ves al Sevilla y tienes jugador por jugador, y yo creo que la clave, bueno, ha marcado el 1-1, un buen centro de suso, que Paulista, Marmadabili, Thierry, no se hablan, no se comunican, es un centro de la hostia, donde hacen muchísimo daño, esos centros hacen muchísimo daño, y en el cine marca un gol de cabeza, bueno, creo que lo ha dado con el hombro, es el caja de Diakaví que lo habían dado con la mano, pero yo he visto gol, la verdad, legal, la verdad. Entonces, bueno, el 1-1, y yo creo que la jugada, Sevilla apretaba, 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 y yo ya me veía que en el 85-86, típica jugada, Sevilla, gol. Pero, bueno, primero, provoca la roja Hugo Duro a Abadé, que es un, bueno, la intenta pasar de cabeza al portero, provoca la roja Hugo Duro, es clarísima, porque es que es el último defensor, entra Gastoni, que es el central que han fichado, no sé si se llama Gastoni, que viene de San Lorenzo, Hugo Duro es listo, porque sabe que es su primer partido, que está nervioso, que viene de otra liga, que no es el mismo ritmo competitivo, aunque sea la primera jornada, provoca ese fallo del central, Pablo González, Hugo Duro, que está ahí, revisan que ahí afuera del juego, pase atrás a Javi Guerra, y Javi Guerra define como si fuese un delante de los centros, la verdad, Javi Guerra, espectacular. Luego el Sevilla, pues, ha tenido un chute de Suso fuera del área, pero yo creo que el Valencia, pues, ha triangulado bien. He visto un medio campo, he visto un medio campo, pero el problema es que en este medio campo te lesiona una pieza, pues, a quien tiene, ¿no? Entonces, yo creo que el Pipo va, lo que tiene ahora, lo está manejando muy bien, exprimiendo a todo, pero, claro, es que llega el momento que cualquier lesión tienes que poner a Guillamón, tendrás que, bueno, variar un poquito el sistema, hoy estabas con tres centrales, el otro central es César Tárrega, creo que César Tárrega jugaría mejor que Sen, pero bueno, ahora comentaremos lo de las notas de los jugadores. Y bueno, en Valencia, que hemos visto algo bastante reconocible lo que va a ser esta temporada, ¿no? Pero es un equipo que va a ser compromiso 100%, te vas a agarrar a un medio campo, que este año tiene medio campo, porque se está viendo que Javi Guerra, Pepelu, incluso Javi de Medio Centro Defensivo, Andrés Almeida, saben hacer pases, saben hacer pases, y el fichaje de Pepelu creo que es importantísimo, importantísimo el fichaje de Pepelu, pero acordaros que, bueno, que Valencia necesita fichaje, ¿no? Sobre todo en los extremos y arriba, porque arriba solo tienes a Hugo Duro y Alberto Marín, que está lesionado tres o cuatro meses, y al final son muchos canteranos, ¿no? Pero Valencia se lleva tres puntos en un Seche Pijuan, en una sorpresa, pues, que nadie esperaba.